El partido ha ido en la línea de lo que los dos equipos podíamos ofrecer. El Levante iba a tener esa paciencia para estar bien colocado, para salir al contragolpe. Y nosotros teníamos la responsabilidad en casa de buscar estar cerca de su portería con buen equilibrio. Entonces, en la mayoría del partido hemos tenido ese control, incluso hemos considerado el marcador, hemos tenido ocasiones. Y, lógicamente, esas cosas no materializarlas para un segundo gol, 1-0, o con el 1-1, pues el partido siempre estaba abierto. Y siempre las opciones del Levante de contragolpe iban a aparecer, que era lo que nosotros fuéramos capaces de ser eficaces en que la jugada no iniciase el contragolpe o en la fase final sujetara con él. Pero creo que nosotros hemos sido superiores en el sentido de que hemos tenido más ocasiones que ellos, hemos tenido más llegadas que ellos, hemos estado más cerca de la portería que ellos. Hemos tenido más posición de balón, que eso no dice nada, pero sí dice a la hora de la creación de juego y ocasiones. Y ellos, en su línea, partidos como este los han ganado, partidos como este hoy nos han empatado. Bueno, primero, agradecer el comportamiento de la afición. Creo que es el camino de la afición y del equipo, pues tener ese empuje, que ha tenido empuje. El equipo ha empujado a los jugadores, los jugadores también han empujado, porque los jugadores también, yo creo que han hecho el esfuerzo en el terreno del juego, que los aficionados lo veían. Y luego, pues el aficionado ha tenido ese empuje, hemos estado cerca del segundo gol, aunque ellos también han hecho algún contragolpe como opción de Cone, pero nuestros eran mayoritarios. Y creo que la afición, pues hoy yo tengo que decir que creo que esa es, a mí el comportamiento siempre es bueno, pero en momentos puntuales de la necesidad como hoy, pues creo que ha sido de suma, de ayuda. Y si no hemos podido, ha sido porque el terreno del juego, pues no hemos conseguido materializar nuestras mejores ocasiones, no hemos conseguido materializar nuestro mejor juego de posición, no hemos conseguido materializarlo, pero sí que la afición ha estado en correspondencia con el equipo en el partido. Y si es verdad, pues que el empate al final es un mal resultado para nosotros, y es un mal resultado que lo entiende también la afición. Y es un resultado que al final, pues hace que no estemos satisfechos del resultado, y la afición también lo manifiesta. Entonces, pues yo creo que totalmente correcto, y bueno, yo animo a que continuemos unidos como el equipo, creo que lo hemos estado hoy. Bueno, lo principal es acierto, acierto lo que creamos de juego y lo que ofrecemos de ofensivo. O sea, el equipo ofrece mucho ofensivo con laterales, llegando con muchas incorporaciones de Barragán, muchas incorporaciones de Matié, mucho juego por bandas, con mucho centro, y nos está, bueno, llevamos muchos partidos en los que mostramos una superioridad en ese aspecto del juego, pero que no es correspondido con una victoria. Tenemos que añadir, pues, que en una personalidad de juego, en 90 minutos, pues también tenemos que ir progresando a que en esta idea de juego que creas tú más ocasiones, que pones más condiciones para ganar, pues tenemos que minimizar los errores, y los errores están priorizando muy por encima de lo que nosotros ofrecemos de ataque. O sea, en el balance de ataque-defensa, nosotros ofrecemos mucho más de ataque, mucho más de posesión, pero en el balance del marcador no tiene correspondencia. Es más, pues no, como ya hemos ganado, en el partido en casa perdimos, en la misma situación. Entonces, pues tenemos que regular ese balance. No sé si tendremos que decir, bueno, vamos a hacer menos ocasiones y a ver si tenemos más certeza, pero vamos a minimizar todavía las dos del contrario, vamos a hacer las que sean cero. Igual puede ser un camino. Entonces, en esa línea de equilibrar buscaremos, pero en la parte de lo que ofrece el equipo en su característica, creo que en ese sentido estamos siendo superiores en ocasiones, y el acierto posiblemente haría que lo miramos de otra manera, pero como no encontramos ese acierto con tanto acento, pues tenemos que seguir minimizando donde nos está más perjudicando. Tengo la responsabilidad de darle la vuelta a estos resultados. Tengo la responsabilidad de buscar, pues si el equipo es superior en ocasiones y no consigue ganar, pues buscar dónde tenemos que, dónde están las soluciones. Y tengo la responsabilidad de creer, pero basado en el trabajo de los futbolistas. Tenemos la ventaja de que todavía seguimos terceros, pero está claro que tenemos que darle una vuelta. Sé que una victoria nos va a impulsar, y la victoria hoy tenemos una oportunidad que no la hemos conseguido. Tenemos que ir a la siguiente. Y lo que sí es, pues dedicación, la dedicación que tiene el equipo, la dedicación que tiene los jugadores, y optimismo. Un optimismo basado en la realidad, que seguimos terceros, y otro optimismo basado en que algo tenemos que mejorar. Está claro que tenemos muy marcado el tercer puesto, y ahora lo tenemos. Pero también es verdad que necesitamos ganar, porque al final los equipos de atrás también se acercan. Hoy hemos dejado a un rival, queríamos dejarlo a seis puntos más del golaveraje, lo hemos dejado a tres más del golaveraje. Bueno, pues de las dos opciones hemos cogido la menos, no la mejor, sino la segunda. Y luego tenemos otros rivales, como el Málaga, que están cerca. Entonces, lo que pienso, no pienso en el futuro, creo en el presente. Y creo en que el equipo, pues tenemos que seguir dedicándole la atención para mejorar los restos que no estamos haciendo bien y que nos están costando los partidos. Y pienso en el partido de los jueves, en la eliminatoria, pues otra vez con Mestalla en la idea de hoy, en la idea de estar con el equipo, de que podamos vivir un día en el que sea también bueno, con la importancia que puede ser también esa ilusión hacia unas semifinales, que pasa todo por el jueves, y luego en la liga mantener el tercer puesto. Y ahora es cuando hay las dificultades, claro, nosotros queríamos que todo fuese más fácil, pero ahora estamos preguntando dificultades, pues las dificultades es donde tenemos que saber manejarnos. Tiene que saber manejarse el entrenador, tenemos que saber manejarse a los jugadores en estas dificultades ahora. ¿Qué son las dificultades? Pues que el tercer puesto está amenazado por otros equipos. Ahora es donde tenemos que demostrar, y aquí es donde tenemos que hacernos fuertes para saber manejarnos y para demostrar la capacidad que tenemos en estas adversidades de aguantar ese tercer puesto. Unido a eso de tener paralelamente esa competición de la Europa League, que queremos, que lógicamente nos hace mucha ilusión. Entonces no pienso más que en lo positivo de esas dos, de la liga y lo positivo de la Europa League.